Yo soy el científico Antonio Giorgio. Nací en 1716 y morí en 1795, de 79 años de edad. Descubrí el elemento químico platino. El platino lo podemos ubicar en la tabla periódica con el número 78, con una P mayúscula y una T minúscula. El platino significa, de la palabra española platina, le da un nombre parecido al plata.